Oye mi gente, aquí sí que se formó Mujeres con el bombe, ven a ti Que tengan seguro, porque aquí llegó el maestro del bombe Si estás linda, póngase tu minipanda Y seguímonos de mí Bote la minipanda, así que me gusta a mí Vérete el bombe, a ver si te pidas así Bote la minipanda, así que me gusta a mí Vérete el bombe, a ver si te pidas así Venir, 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 a batear A ganjarse de vosotros Venir, venir, a batear Venir, venir, a batear A ganjarse de vosotros Venir, venir, a ver si te pidas así A ganjarse de vosotros